Hola, bienvenidas a Belleza con Xochitl. Hoy estaremos hablando del color de moda, del color trendy que está por todos lados y es el color plateado, el color silver. Y tengo una colección de Tiffany que quizá les sirva de inspiración para autorregalarse en esta Navidad o regalar. Pienso que los regalos tienen que ser memorables. Como una joya es algo que perdura por años y años y años. Un perfume se termina y vienen nuevos y tenemos que cambiarlos. O tal vez no tenemos que cambiarlos. Hay personas que les gusta el mismo aroma y lo vuelven a comprar. Pero una joya es algo que está por siempre. Que no tiene caducidad, que tampoco pasa de moda. Y tengo una colección de Tiffany que me encanta. Es color plata, es plata. Y quiero empezar mostrándoles una pulsera que me súper gusta. Y las joyas las podemos llevar para eventos especiales, para eventos memorables. Y también por esa razón es que tiendo a pedir joyas, ya sea para Navidad, para cumpleaños. Para eventos que celebro en mi vida que son especiales. Y esta es una pulsera que me gusta muchísimo. La llevé para la grabación, para una grabación. Y es esta. Muy bonita. Me súper encanta el diseño. Es súper exquisito. También elegante. Muy bonita. Y lo fabuloso de Tiffany que ellos siempre nos dan la bolsita para cuidar nuestras cosas. Y esta pulsera es... Bueno, es para mí súper elegante. Me encanta. Y es algo que... Me gusta muchísimo. Y Tiffany, como mencioné, todo nos lo dan en cajita, en su estuche. Muy bonito. Muy elegante. Esta es una pieza en mi colección. Y otra es que quise pedir el anillo, que me regalaran el anillo. Y hace juego con la pulsera. Muy bonito este... Este juego. Me encanta. Y otra vez, trae su bolsita y su cajita. Todo lo de Tiffany. La cajita de la pulsera y la cajita del anillo. Muy bonito el tejido. Me fascina muchísimo. Se me hace, como digo, muy elegante. Muy súper, súper, súper elegante. Y otra colección que tengo en mi colección es esta pulsera. Que es muy... Me encanta por el corazón, que es algo distintivo de Tiffany. Y también el tejido de la pulsera. Muy bonita. Me encanta porque también el broche es hacia adelante y a veces, pues, eso casi no es un problema llevarlo. Y fácilmente la podemos llevar en nuestra muñeca o colocar en nuestra muñeca sin pedir ayuda de nadie. Y se me hace también algo muy bonito que es el corazón de Tiffany. Muy elegante también. Igualmente, trae su bolsita y su cajita. Y estos son los tres cosas que les he mostrado hasta ahorita. También tengo... Bueno, quise tener las dos pulseras. Es esta de corazón. Y esta también que es así, diferente. Que me súper gusta. Se ven muy lindas las dos. Y otra vez, es fácil de que nosotros la llevemos o la coloquemos en nuestra muñeca. Muy bonito. Me encanta, como les digo, el tejido. Obviamente, no llevaría esta juntas con estas. Porque estas se me hacen como más informales, aunque la podría llevar formal. Pero esta se me hace más elegante. Esta es más elegante que estas. Y también el anillo se me hace muy elegante para llevar el juego así. Y también estas las podría llevar en un evento elegante, pero prefiero esta definitivamente. Entonces, esta es otra pieza que tengo de Tiffany. Y tengo también la cadena muy bonita también de Tiffany. Y otra vez, es fácil de poderla colocar nosotros porque lleva el broche hacia adelante. Y me encanta porque es algo llamativo. Lo de Tiffany es, no sé, me gusta. Y otra vez trae su bolsita y en su cajita. Y juntamente con la pulsera y el anillo quise comprar unos aretes que están bien denty. Muy delicados. Y son estos otros de Tiffany. Me encanta lo de Tiffany. Me encanta lo de David German también. Y son estos aretes que están muy exquisitos también. Muy bonitos. Con el mismo tejido de lo que es la pulsera y el anillo. Y voy a colocar uno para que lo puedan apreciar. Es diminuto, pero a la vez es muy elegante que si llevo el cabello recogido, pues serían estos los que llevaría. Lo de Tiffany es, la colección de Tiffany, de su joya, se me hace súper elegante. Muy, con mucha clase. Eso voy a decir. Con mucha clase. Y también este, tiene diferentes diseños. Y estos son los aretes. Juntamente con el anillo. Y con la pulsera esta. Que se me hace muy, muy bonita. Ese es otro, otra joya que tengo de Tiffany. Y tengo esta otra pulsera que quise tener algo que tuviera el color de Tiffany, que es el celeste. Y esta pulsera está muy denty también, muy bonita, muy tierna. Y es esta. Y tiene, es así. Tiene el color de Tiffany en el corazoncito. Y también se me hace esta muy, tiene este otro detalle aquí. Así. Que es, es algo muy exquisito también. Y esta definitivamente que, por como es, si necesito la ayuda ya sea de mi esposo o de mis hijos para poderla colocar. Y ver si lo puedo hacer. Si pude hacerlo. Y se ve muy bonita. Esta. Esta definitivamente que se me hace elegante. A diferencia de estas dos que se me hacen estas como más sport. Estas. Pero esta se me hace más elegante porque es, ah, muy exquisita, muy, ah, es delgada. Pero a la vez es, ah, muy bonita, muy elegante. Y el corazoncito no es tan llamativo. Y esto se me hace muy bonito para llevarlo a un evento elegante también. Y también viene en su bolsita. Y en su cajita. Y, ah, tengo otra que, que hace juego con la pulsera esta. Y es una cadenita también. Tiene dos corazones. Y también esa está muy, ah, delgadita, muy denty, muy elegante. Y es esta. Tiene dos corazones. Uno que es, ah, así. Ah, y otro que es solamente color plata. Y un corazón tiene esta parte de Nemo aquí adelante. Pero atrás no tiene nada. Muy bonito. Y también esta se me hace súper elegante. Porque la puedo usar, llevar así los dos corazones. Que sean como, que se vean color plata nada más. O también la puedo llevar como lo distintivo. Así que sea un corazón celestito. Y un corazón, ah, que sea color plata. Y también, ah, la puedo colocar de la otra manera. Que es, ah, los dos corazones, ah, plateados. Así. De esta manera. Y tengo esa, esa opción. Pero por hoy creo que la voy a llevar de la manera correcta. Que es un corazón celeste y un corazón plateado. Y esta cadenita se me hace muy, ah, versátil también. Elegante. Y a la vez, no sé, con un vestido como este, vistoso. De tirantitas. Ah, con un cuello así. Y se ve muy bonito esta cadenita. Y, ah, esta es mi colección Tiffany. Tengo una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Y ocho. Ocho piezas de Tiffany. Que se me hacen muy bonitas. Y no creo que esta sea mi última. Eh, creo que voy a adherir unas cuantas más. La verdad que me, me, me fascina mucho lo de Tiffany. También lo de David German. Eh, pero en esta ocasión estoy enseñando las, las cosas de Tiffany. Y las estoy mostrando porque a veces, eh, no sé si les pasa a ustedes. A veces mi esposo me dice que, que quiero para Navidad. Y me, me pienso, oh, zapatos no, ropa no, una cartera no. Pero una joya es algo que, que lo tenemos de por vida. Una joya la podemos regalar a una de nuestras hijas. Las que tienen hijas. Eh, es algo que, que podemos darlo de generación en generación. Y es algo que no pasa de moda. Eh, un regalo que podemos también porque se avecina la Navidad. Podemos pedir algo de Tiffany. Podemos regalar algo, algo de Tiffany. Y, y esto definitivamente lo que es el oro, lo que es la plata, no pasa de moda. Y hoy estoy mostrando cosas de plata porque es el color que está de moda. Eh, lo plateado. Y, ah, la verdad que se ve muy bonito. Se me hace súper elegante. Se me hace súper, ah, emocionante recibir un regalo como este. O también dar un regalo como este. Eh, o auto regalarme algo así como esto también. Entonces, este, son ideas que quiero darles. Obviamente no estoy siendo esponsorada para hablar de Tiffany. Pero es, ah, las joyas de Tiffany me fascinan. Eh, y me imagino que quizás a ustedes sí. Y también les, les fascina, eh, las joyas. Es, ah, es bonito recibir algo así. Y también es bonito regalar algo así, una joya. Yo recuerdo que mi abuela tenía una pulsera que, ah, era de monedas. Y era de oro. Y yo estaba muy chica. Quizás tenía como unos cinco años. Y recuerdo tan, eh, está tan vívido eso en mi mente. Que recuerdo muy bien esa pulsera. Y como me hubiera gustado poseerla. Porque era algo muy bonito. No solamente, ah, por el diseño de la pulsera. Sino por el significado que, que fue algo que mi abuela tenía. No sé que se hizo la pulsera. Pero, pero quiero, eh, quizás, ah, no sé, darles ideas. No les estoy diciendo que vayan y se compren algo de Tiffany. Definitivamente que no. Pero si no, no sabían qué pedir para esta Navidad. O qué regalar. Y están en las posibilidades de hacerlo. Pues una joya es algo que perdura. Es algo memorable. Y es algo bonito también. Y quería compartir este video con ustedes. Eh, porque la Navidad es, no sé, es algo que me emociona muchísimo. No solamente por los regalos. Sino por el significado de la Navidad. Y, ah, esto ha sido todo por hoy. Llevo un vestido que es color, eh, plata también. Color silver. Eh, lo cual está, como les digo, por todos lados. En las tiendas. Y lo podemos llevar de día. Lo podemos llevar de noche. Es un color súper elegante. Eh, llamativo, voy a decir. Porque se ve muy bonito. En todo tipo de piel. Se ve muy lindo lo que es el silver. Y les voy a mostrar el outfit del día. Juntamente con todas las pulseras que, que junto a la cámara, estuve colocando en mi muñeca. Y otra vez, tengo la que es de corazón. Eh, lo que es el círculo que está muy bonito también. El anillo que hace fuego con esta pulsera. Los aretes que hacen fuego con el anillo y la pulsera. El, la cadenita. Y, la pulserita. Me fascina. Y la otra cadena también. Bueno. Y, ah, este es el outfit del día. Este vestido, ah, me encanta por, otra vez. Porque es, ah, algo que está súper de moda. Lo que es lo plateado. Se me hace muy bonito. Se me hace muy bonito por los revuelos. Y también por el diseño del vestido es abierto de atrás. Y lo llevo con unos zapatos, ah, dorados también. Plateados. Muy bonitos. Me encanta el diseño del vestido, otra vez. Me gustan bastante los, ah, los raffles. Y también que es manga larga. Muy bonito. Bueno, chicas. Ha sido todo por hoy. Y espero este video haya sido de información o de entretenimiento. Nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego. Adiós. Muah. Cuatro. .